33 minutos Pacheco, viene la ejecución... Pacheco, gol... ...de San Luis de Quillota. Señoras y señores, con ustedes Guillermo Pacheco. Perfecta ejecución del tiro libre. Las imágenes hablan por sí solas. ¡Golazo Horacio! Atención, Pacheco y la apertura de la cuenta en este tiro libre. ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Luis de Quillota! Tremenda ejecución del referente Guillermo Pacheco. 1-0 local a la visita en Valparaíso. ¡Qué manera de recobrar la cazaquilla! Ya merece la conducción del equipo, la cambió para Pacheco, de buen encuentro, Pacheco, sube Pacheco, viene Pacheco, pégale de ahí si quiere, Pacheco, ¡vá! ¡Pacheco, pongo Pacheco, cacase el lanzamiento de esquina! Ha sido importantísimo, ahí estamos viendo, se la hace ingenia, hace la pausa, provoca y saca ese derechazo impecable para provocar el lanzamiento de esquina. Otaro, la rapidito del partido Horacio, sube San Luis con Carrasco y Pacheco, nuevo centro, viene Pacheco, centro, arriba, ¡como va! ¡Vá! ¡Vá! ¡Gol! Combá, 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 combá. La gente de San Luis. Con Pacheco y la ejecución, Leiton afuera. Esa es la duda San Luis y Curicó unidos Atención viene el centro Va el centro Va Sector derecho Viene Camposano Ataca Van Gonzalo Intenta San Luis Remate Dejaba pasar allí Marco González Carlos López Pelota de primera que mete Pachico ¡Aven! ¡Gol! Gol de San Luis señores El error en la salida del cuidadubo Livenza cuando la mete Pachico Aparece a Vank y lo sorprende a todos Otra descarga por fuera para que venga Pachico Aparecido poquito Pachico Pero le alcanza en esta buena pelota Buen control viene el centro arriba Ahora sí Afuera está Diotti La cambia para la subida de Pachico Mete el centro Mira la comba Tampoco el portero Burgos Será Saki Tenita que le corresponde al deporte Es buena la construcción La jugada El conjunto de San Luis de Quillota Y a Luisa Pero se le fueron muchos goles hoy en español Vamos a hacerlo Buena Sigue Bota rápida Atención que viene Menezes Intenta Menezes El centro está Aparecido Pachico Pachico Guillermo Pachico Saque de fondo Centralizó para Carrasco Apertura para Pachico Aparece destapado Levantará el centro No Pachico Viene para jugar con Carrasco Se muestra Menezes Va Menezes Ahí está Menezes El giro Pachico y el centro Espera Comba va al centro Va Sacando en el fondo Viveros Para allá Simple Buscando para el costado Allá aparece Guillermo Pachico La marca es de Berardo Siempre Pachico El siempre Espera Camposano Buscará el cabezazo Y nosotros también daremos nuestra votación Por acá Pachico Biotti Devuélvesela Pachico Y entra solo Va Pachico Va Pachico Larmo para Menezes Va Los espejos Espejito a espejito ¿Con qué sombrerito voy al trabajo? 33 minutos Los aceros Gana San Luis Gozal Balón que le quedó Menezes Apertura para Pachico Pide Biotti Va Pachico En el centro pasado Carrasco López Amplitud Jugando con Pachico Biotti La deja seguir Acá juega Viveros Balón para Pachico Uno de los últimos sobrevivientes del plantel Que estuvo en primera división Guillermo Pachico Viene San Luis Pachico Y el centro Buscaba Comba El ex A Avanza el bocha Carrasco por fuera Pachico Se refugia la gente de Rangers Carga San Luis Viene Pachico Va Pachico Va Pachico Balón para Reyes Centro Acá está Meneses Con bajón Camposano Salida con Pachico La marca de Berardo Viene Paul Que ha respondido En las oportunidades En las pocas oportunidades Que ha sido obtenido ¿No? Sí Y mire Atención Que viene la contra Por el centro Va Camposano Porque San Luis El tercero está La carga Con mucha peligrosidad Porque eso Muchas veces son autoboles Pachico El centro Pasado Arriba Va Camposano El cabezazo Insiste Camposano En el fondo Coquín Bunido Largo pelotazo Buscando a Fiorina Fue de Cleber Sí Pachico Viveros Pachico Avanza Pachico Sube la cancha Por derecha Falta de Cleber Va Camposano Sale el portero Puñetazo afuera Le queda Pachico La acomodó Pachico bien metido En zona rival El defensor Veja Pizarro López Lo tiene Pachico Recibe la marca De Olivares Richard Olivares Muñoz afuera Sáquitico estaba Ve Tenía Camposano Pero Pero estaba detrás De la marca Camposano Rejo para Reyes Recibe la marca De Muñoz Va Pachico El bocha Carrasco Que viene López El bocha Carrasco Apertura Para Pachico Pete reversa Se engancha En el partido Va Pacheco La bajó La tirará por fuera La subida de Reyes Que frenó Ante la marca De Pedro Comorne Está buscando Arriba Pacheco Arriba El centro El centro de Pacheco Viene Pacheco Ojo 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 que está dentro Tiene la subida Tiene la subida Tiene la subida de Pacheco Llegará en la marca Ross Ahí está trabajando Apertura para Viveros Pide Pacheco Llegará en la marca Carvajal Presiona Ross Tiene la subida de Pacheco Centro 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 para Pacheco Negro que rojo En el panorama Para el cuadro De la séptima región Del país Pacheco Con sucio Carrasco Baños fríos Del Bocha Carrasco En la zona central Palón para Pacheco Y otro Pelotazo Para el Césped El Bocha Carrasco Siendo falso Y tocando Con la pierna Pacheco Tocando el camino De salida Pelotazo largo Para Aván La marca de González Que le ha llegado Desde el estadio Bicentenario La Granja De Curicó Llegó a destino Esa pelota Salida de Viveros Brian Tocando con Guillermo Pacheco Ese es Pacheco Rafael Biotti Aquí va a buscar Esa pelota Es Pacheco La marca de Berardo